Vamos a hacer este ejercicio, vas a respirar profundamente y vas a escuchar, no vas a pedir nada, trata de silenciar tu mente, no te preocupes por nada, simplemente escucha a los pies de Jesús sacramentado. Esfuérzate en creer en mi, en cada situación, en cada circunstancia, en cada área de tu vida, cualquier pensamiento, cualquier problema que tienda a ponerte en estado de ansiedad, es una oportunidad para usar la fe y transformarlo en crecimiento y fortalecimiento. En lugar de huir de estos desafíos, enfréntalos con ansias de obtener las bendiciones que hay escondidas en las dificultades. Si crees que yo soy quien lleva el control y mando de tu vida, si tú que me has dicho más de una vez que soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, el soberano sobre cada aspecto tuyo, te será posible confiar en mí en cualquier situación. No te agotes, quejándote o preguntándote por qué, no gastes energía lamentándote por la forma en que ocurren las cosas o pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Es momento de aceptar las cosas exactamente como son, más bien recuerda que en medio de la incertidumbre y las pruebas, yo estoy ahí, a tu lado. En cada paso que des, en cada lágrima que derrames, mi amor te abraza, no voy a permitir que nada, absolutamente nada malo te pase. En tus momentos de debilidad, mi fuerza se manifiesta para sostenerte y si es necesario levantarte, respira ahora profundo, que en cada suspiro que des, en cada respiración, yo te estoy escuchando. Pues, en cada respiración, dices mi nombre. Aunque el camino parezca oscuro, mi luz siempre iluminará tu sendero. En tus dudas y temores, encuentra en mí la calma y la seguridad. Tu fe en mí, es el puente que une tu corazón con la paz que sólo yo puedo brindarte. La confianza es báculo que puedes usar para pararte las veces que sean necesarias. Sólo ten en cuenta que esta promesa se renueva a diario, que la confianza es un día a la vez y esta es tu tarea hoy. Te lo he dicho en mi palabra, confía en mí con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca mi voluntad en todo lo que hagas y yo dirigiré tus caminos. Mis planes, para ti, son de bienestar. En tus alegrías, estaré allí con felicidad. Y en la desesperación, estaré como ancla para sostenerte. Tu fe en mí, es la semilla que hace mover mi mano. Tu fe, es lo que hace florecer bendiciones. Y si estoy, y estaré contigo, te lo repito. En tus victorias y derrotas, en tus logros y fracasos, mi amor por ti permanece constante. Confía en que cada vez que amanece, renuevo mi promesa de acompañarte. No dejes de confiar, pues en los momentos de angustia, mi paz sobrepasa todo entendimiento. Confía en que en cada instante, en cada latido de tu corazón, mi amor por ti, es eterno. ¿Me prometes que hoy, solo por hoy dirás, Jesús, yo confío en ti?